¡Gol! ¡Sale, sale! Hace dos meses y diez días, Omar Labrún asumió como director técnico de Colo-Colo en medio de una crisis total, sin presupuesto para refuerzos y con dos goleadas en clásicos acuestas. En su primera conferencia aseguró que tenía clara la presión que tendría sobre sus hombros. Sí, los objetivos, ya acá lo sabemos, los objetivos no es pelear arriba, sino es ganar campeonatos. Esta presión la voy a asumir desde el primer momento, pero es un desafío y una presión linda, porque sabemos que esta institución está para pelear ese tipo de cosas. Así que en ese aspecto, eso van a ser los objetivos, de tener un plantel competitivo, darle mucha trascendencia a los jóvenes, y yo no lo digo de la boca hacia afuera, al contrario, a mí me gusta que los jóvenes vayan creciendo y sobre todo en una institución de los quilates de Colo-Colo, que sé que hay mucho material. Debutó el 8 de julio con un polémico y agónico triunfo ante Iquique. Se venía O'Higgins y Jorge Fleitas llegaba al Monumental para poner a punto físicamente a todo el equipo. O'Higgins, ya todos sabemos lo que dieron la temporada pasada, que jugaron una final en un muy buen nivel a lo largo de todo el torneo. Y refiriéndonos a Colo-Colo, creo que esta semana ya estamos un poquito mejor. Como tú dices, estamos con algunos jugadores haciendo trabajos diferenciados, porque están suspendidos. Entonces en ese aspecto le estamos haciendo una pretemporada súper exigente, de dobles jornadas. Tras la igualdad en Rancagua, la Bruna sufrió su primer y hasta ahora único revés como desde el Popular, ante Cobresal en el Monumental. Por primera vez daba plazos para que apareciera Colo-Colo. Estico es una palabra, creo que nosotros estamos trabajando, estamos tratando de ponerlos a bien a la mayoría de ellos. Ya en esto soy bastante reiterativo, que necesitamos unos 15 días más como para que estén en el nivel físico y futbolístico a todo lo que estamos trabajando. Entre tanto arribaban por fin los dos puestos clave que había solicitado el DT. El lateral izquierdo Juan Guillermo Domínguez y el volante de creación Facundo Coria. Sin embargo se sucedieron cuatro empates 1-1. El martes 21 de agosto, luego del choque con Deportes La Serena, el adiestrador del eterno campeón salió sorpresivamente a conferencia de prensa, asumiendo toda la responsabilidad y descomprimiendo el camarín. Esa movida sería clave. Voy a hacer un par de comentarios nada más, más que nada de las preguntas que me quieran hacer, que no hay mucho por preguntar porque ya está todo dicho. Yo lo que les quiero comentar, cómo veo yo las cosas, cuál es mi pensamiento, que yo digo siempre que la ansiedad, por ejemplo, no... A veces cuando uno viene con mucha ansiedad no es bueno para lo que a uno le toca vivir en la vida. O sea, en ese aspecto yo siempre me fijo que no es buena consejera. ¿Y por qué? Porque si uno está ansioso y se pone y se da más rosca de la que se tiene que dar, es contraproducente. Con esto les quiero decir que nosotros acá tenemos todos los pasos que estamos dando, los tenemos muy claros, todos. Porque yo desde que asumí acá que hace 50 días, sabía cuál era el proceso que había que seguir, sabía en qué condiciones estaba Colo-Colo, sabía en qué condiciones estaba para reforzar el equipo, sabía un montón de circunstancias. Y así como la sé yo, la saben mis jugadores, por eso el otro día les dije que hablen con ellos, que los jugadores son los grandes responsables de todo este tipo de cosas porque son los que salen a jugar y los que están día a día acá trabajando. Entonces cuando yo digo que veo una evolución es porque la veo. Cuando yo digo que estamos trabajando es porque lo estamos haciendo. De ahí en más, tres éxitos. Ante Cobreloa, San Felipe por Copa Chile y Palestino por el campeonato nacional en el mejor partido en mucho tiempo. La Bruna repasaría una a una todas las mejorías y lo que aún hay por hacer. Esto era un proceso y que había que tener un poquito de paciencia. Ahora ya veo que no solamente el periodismo, sino la gente está viendo un equipo que ya va, que te muestra otras cosas, que genera, que tiene intenciones. Entonces en ese aspecto ya hoy la visión es más amplia para todos. Es lo que va a dar un corto e intenso nuevo ciclo en Colo-Colo, que ha cambiado el ambiente en Pedreros y que esperamos siga en una curva ascendente que no pare más. ¡Oh, salen, salen!